¡Suscríbete al canal! 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 Nadie le interesa a Jinder Mahal Una de las pérdidas más dolorosas En el 2018 El 10 perfecto Y falta Faltan Mojo y Zack Ryder Ah, Rusev también Nel ¿Quién le interesa a Rusev? Mojo Poros irrelevantes en esta pelea Excepto Xavier Woods y yo Y Zack Ryder También la creación de Zack Ryder está muy chida Ok, esto es un Battle Royale ¡Ay, Dios mío! Hay que sacar a las superestrellas A todas las superestrellas por encima de la tercera cuerda Y el que quede será declarado el contendiente número uno al campeonato de Estados Unidos Ahí Sorry No, espera Ah Yo iba contra Baron Corbin Sí Oye, bájate de ahí, ¿no? Corba Ahora Ahora esto del Battle Royale funciona Aventándolo hacia una esquina O Cuando ya esté en la En la Pegado hacia las cuerdas Apretar el botón Ah, y entonces vamos a tener que apretar una serie de botones Creo que vamos a tener que recuperarnos Sí Ah No veo dónde está mi barra de salud Ah, está en medio Ver Corbin Acabemos con esto Le falta Hay que hacer más daño O hay que conseguir un movimiento No, un remate Para poder Literal rematarlo Y eliminarlo más fácil ¿Qué? No, 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 no ¿Qué? ¿Me eliminó así de fácil? Ah, no manches ¿Eso qué? ¡Ay, yo que te hice! Ajá Oh, oh, oh No, 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 no Suelta No, es el problema con este tipo de combates Es que no veo nada Se juntan todos los cuerpos Y no veo ni más ¿Dónde está Tidy? Ah Ok, estoy al pendiente De cualquiera que se quiera Poner de sabroso Ahí viene Tidy Dele y yo atrás No, no te subas a la esquina Esto va a estar complicado Toma Ok, también aquí lo que ayuda Es que se eliminen entre ellos Ah, casi Baron Corbin casi elimina a Jinder Mahal Y Zack Raider casi elimina a Mojo Rally Ahora Zack Raider ya la agarró conmigo Lo que tenemos el problema Es que no sé si eso es una falla del juego Pero el botón El RT Así para Para bloquear O regresar el ataque No aparece Como que tiene lag No, no, no Es que tenga lag Como que no aparece De plano Ok, Zack Raider está Ay, ay, ay Por si se parece a Baron Corbin En la vida real Nada más de aprovechar Suelta No han eliminado a nadie ¿Verdad? Ok Esto ¿Cuánto llevamos? ¿66%? ¿74%? Au Au Ah Todavía tiene mucha energía Listo sea Mojo, dale A mí no, a mí no No vueltas a verme A mí, Mojo Ajá Ahora Jinder Mahal Viene por mí Ajá Rosia, quítate Estás muy gordo No me dejas ver Ahí viene Baron Corbin Ahí viene Baron Corbin Ah Aquí eliminaron ya Falta alguien Pero no sé quién es Zack Raider No Xavier Woods Ah Ah Pero míralo Ándale Ah Ay, no te pases Ok A ver, espero que esto funcione Si Baron Corbin quiere andar de sabroso No puedo No, no puedo Vamos ¿Por qué Baron Corbin tiene tanta energía todavía? O sea No, no olvido Alcanzo que me pegue No, lo entiendo ¿Qué? ¿Qué? Ay Serán buenos en grupo, ¿verdad? Sí, eliminan Ay, Dios mío Tengo Tengo mucho daño Ahí viene Tide Linger Ahí viene Tide Linger Ahí viene Tide Linger A ver si tú Ay Ve, Jinder Mahal tenía cara de que me quería pegar, eh Yo lo vi No, manches ¿Ve dónde? Soy el que menos salud tiene Guau Ahí está Eso Jinder Mahal afuera Me va a eliminar No, no, no Cómo son montoneros Maldita sea Y es que cuando te avientan así Cómo te defiendes Eso es muy injusto Voy a matar a Tide Linger Seguro diciendo Ay, es una pérdida muy dolorosa Sí Me vale Una Ya no, ya tenía mi remate cargado Y desgraciado me eliminó Anda, le va a Aloncorme y ya lo eliminaron Ah, qué bueno, qué bueno Toma Que te duele el brazo ¿Dónde está? Es que ve, casi no le baja nada Bueno, casi no le bajo nada a Tide Linger Ah, qué bien Me gustan los metiches Velo Pero elimínalo, Mojo Eso Sí, sí, sí Péguense, péguense Péguense O sea, por qué no sale ese maldito botón Para poder También Rusev ya se fue Oh, my God Sí, sí, sí Péguense, péguense, péguense Péguense Yo no estoy Ya me vio Tide Linger Ya me vio Tide Linger Ve, me pega ahí Ah No Quítate de ahí, boss Zack Ryder O sea, ¿qué? ¿Tengo un letrado de pateame? ¿O qué rayos? O sea, Tide, ya me tienes harto Oh, my goodness Estoy en la ruina No Es el problema También se le va ahí En medio de la pelea Ay, pero sí le piqué Imbécil, te que es muy gracioso Mira, lo Tide Linger está De... No 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 Ah, ya me dolió el dedo Ah Oh Ok, Moyo ya fue eliminado No sé por qué siento Que al final vamos a quedar Tai y yo Oye, aquí si es cierto estaba pensando en el... Oye, aquí si es cierto estaba pensando en el... No No hay... No es como en los otros juegos de las luchas Donde se podía meter más de uno Para eliminar a alguien Oh Lo eliminé Ok Falta menos, falta menos Ahí eliminaron a... Oh, my God Jinder Mahal Crap 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 Ah ¿Qué traes tú, saco? O sea, ah Ok, ok, ok Sí, péguense Oh Eso fue un golpe bajo Ok, ok, ok Podemos hacerlo, podemos hacerlo, podemos hacerlo Uh-oh El calazo Lo va a eliminar, lo va a eliminar, lo va a eliminar, lo va a eliminar Qué onda, pégale Ah Ah Oh, my God Oh, my God Ah Ah ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Hell sí! Un campeón estadounidense quiere mirar a su enemigo. Parece que Bobby Roode no está tan impresionante con Buzz. Eso es porque ha visto el mismo match que yo hice. Buzz no va a ganar el título estadounidense por traer a Bobby Roode sobre la ropa. ¡Cállate, Graves! A la semana siguiente. En Backlash. Ok. Voy a hablar. En Backlash. Ok. Voy a hablar. Ah, el título estadounidense debería tener alguien que no sea solo un eslogan. Cuando me enfrenta a Bobby Roode, saborearé el momento. El primero. Ok. El título debe ser heldado por alguien que es más que solo una frase. Porque lo que realmente es glorioso sobre ese título es su historia. Ricky the Dragon Steamboat, Bret the Hitman Heart, Sting, Stone Cold Steve Austin, Eddie Guerrero, The American Dream Dusty Rhodes, The Nature Boy, Ric Flair. Those are just a handful of the legends who were once U.S. Champion. And they made that title what it is today because of their amazing battles they had in the ring, not because they just repeated a word over and over again until it caught on. So when I become U.S. Champion, I'm going to return the title to its roots. My reign will be about memorable matches, not memorable words. And that will be absolutely glorious. Oh. No, I won't be there for a while. Oh, this should be good. Let me stop you right there. You come to SmackDown last week. Get lucky by winning a Battle Royal. And then think you can walk out here and say that all I am is a catchphrase? You said it yourself. No, 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 no. No, 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 no. So you have no right to come out here and say that I am just a catchphrase because I have proof that I can back up everything that I say. What do you have? That's right. Nothing but entitlement and pure ignorance. Ooh, seems like I really touched a nerve there. I guess the truth hurts. Are we done here? Why, so you can say your catchphrase? Look, if you really want to prove that you're more than some cheap phrase, how about we make our US title match at Backlash one that would honor the legends who held that title before you? The men who battle each other sometimes for up to an hour. I'm proposing a match that's the ultimate in ring test. Oh, no. No match against you will ever be a test, but please continue. Okay. If you're so sure about that, then you'll have no problem taking me on in an Iron Man match. No. No. Eso va a estar. No. No problem whatsoever. And I don't care about what you say. Beating you will be absolutely glorious. Buzz's US title match against Bobby Roode is now an Iron Man match. You are a man. No. Oh, boy. I'm a man. Yes. I'm in an Iron Man. No. I'm not a man. It's a movie. It's not a movie. I'm a man. en el siguiente video, así que si te gustó nuestro gran debut en SmackDown Live dale like, favorito, suscríbete porque este es solo el principio, no sé cuántos capítulos falten, pero estoy seguro de que todo va a culminar en Wrestlemania y no te vas a querer perder, una vez más gracias por ver, yo soy Mortal Update cuídense, chiao ¡Gracias!